Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a estas charlas de BIC. La idea, como ustedes saben, para quienes ya nos han acompañado, es que charlar, simplemente charlar sobre la realidad actual, lo que ha acontecido en los últimos meses, últimas semanas, cómo nos está afectando esta situación. Y para hablar hoy de este tema, tener un debate, está como invitada Janina Zampieri, amiga de BIC y amiga de nosotros también, desde luego, con una participación en donde vamos a hablar del sector salud, de qué puede hacer realmente el Estado, el caso del sector salud. Y esto viene a cuento porque Janina recientemente publicó un artículo en la lista de expansión, en donde hace un llamamiento a que el Estado tiene que invertir más dinero en la salud pública. Y bueno, ese es el sentido del debate del día de hoy. Janina es internacionalista por el ITAM, también tiene una maestría en estudios de integración europea, también por el ITAM y la Universidad Autónoma de Barcelona y una larga trayectoria gerencial que incluye a Volkswagen. Y en los últimos cinco años es la directora académica de la carrera de Relaciones Comerciales Internacionales de la Universidad Intercontinental. Aquí la parte interesante es que Janina y Edgar han sido coautores también de algunos, así que digamos que son viejos conocidos. Y bueno, a Edgar ya lo conocen, si ustedes ya nos han acompañado, él es el socio director de BIC, de nuestra firma. Y es administrador también por el ITAM y tiene una maestría en seguros también en el ITAM. Marca ITAM totalmente el día de hoy. ¿Está bien? Pues vamos a ver, sin más preámbulo, yo voy a dar una pequeña introducción, revisar algunas ideas y luego los voy a dejar a ellos que debatan el asunto. Bueno, primero quizá lo primero que habría que decir es que un poco lo que dice esta lámina es que desde la inauguración de la era moderna, el Estado típicamente ha sido el promotor y el ejecutante de muchas actividades económicas. La realidad es que el Estado no puede con todo. Y bueno, hay cosas que hace bien y hay cosas que hace definitivamente mal. Un problema que suele tener el Estado es que decide no abandonar actividades no importa lo mal que las haga. Un ejemplo es el correo. por ejemplo, también de calles, etcétera. Y generalmente no importa qué tan bien o mal haga estas actividades el Estado o el gobierno, pero el caso es que no se desprenden. Y ahí la cosa va mal, creo. Yanina, ¿nos quieres decir algo? Bueno, el sentido de, agradezco mucho la invitación, la verdad es que estoy muy agradecida a Edgar que decidió invitarme y a ustedes por la oportunidad de esta charla. Y pues la verdad a mí me parece muy importante el tema. O sea, es decir, el sentido del artículo era un poco hablar de la importancia del Estado y de cómo tiene que cambiar el papel del Estado. De hecho, de ahí viene el debate. Es decir, lo que tú planteas en la lámina o lo que se plantea en la lámina es que el Estado, por si a veces no hace bien las cosas y lo acabas de comentar. Y debe hacer algo bien, ¿no? O sea, de hecho, cuando yo era estudiante y ahora que soy catedrática, pues siempre he creído y como internacionalista que el Estado debe proveer la seguridad. Esa es una de sus principales funciones. Pero también hay que decir que no debe estar peleado otras funciones importantes, como es la educación y también proveer de la salud. De ahí la importancia de este artículo. Yo creo que en este sentido el Estado sí tiene que proveer de la salud e invertir en la salud. O sea, es lo que yo estoy planteando. Siendo egresada del ITAM, parecería que tendría que tener una visión más neoliberal. Sí, estoy siempre a favor del neoliberalismo y estoy con él. De hecho, en el artículo siempre he dicho que no está peleado el neoliberalismo con el papel del Estado. Por lo tanto, yo considero que el Estado sí tiene que tener mucho mayor función en las decisiones de inversión. Eso es lo que puedo plantear en este momento. Ok. A ver, Edgar, tú que eres bastante más liberal, creo. Este, ya, bueno, Pepe, buenas tardes. Yanni, buenas tardes. Muchas gracias por, muchas gracias por, pues, unirte con nosotros a estas pláticas que tenemos en nuestro canal de YouTube. ¿Sí se oye bien? ¿Oye claro? Sí, perfecto. Ok. Y bueno, en efecto, yo aquí tendría una postura diferente de lo que dice la maestra Sampieri. Porque, digamos, sí, este es diálogo de Itamitas. Y a menudo, este, yo bromeo que el Itam genera dos tipos de, dos tipos de bicho. El, este, el regulador empedernido y el libertario furioso, ¿no? Este, yo, yo, yo creo que estoy, creo que estoy, este, definitivamente en la segunda, en la segunda categoría, ¿no? A ver, todos entendemos, o bueno, lo planteé en términos de, de, de algo muy radical, pero creo que para, creo que muchos tenemos la idea de que es, es importante, es muy importante un Estado sólido, ¿no? Este, y al menos yo qué entiendo por un Estado sólido. Bueno, aquel que desempeña las funciones que definitiva y claramente sólo el, el, el gobierno, la manifestación funcional del Estado, es, este, es, es capaz de realizar, ¿no? Los mercados son positivamente ineficientes para proteger la, la propiedad privada, incluyendo la, la, la propiedad privada que todo mundo tiene y que es la cosa más valiosa que tenemos, que es la, la vida, ¿no? Seguida de, seguida de, 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 de la libertad, este, proteger el cumplimiento de los contratos, es decir, que las, que se hagan leyes y que esas leyes se hagan, se hagan cumplir, y, 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 bueno, controlar, este, controlar o regular las cosas que la actividad económica de los particulares por necesidad genera, este, daños a, daños a ceros, ¿no? Este, el mejor ejemplo que se me ocurre es el de la, es el de la contaminación del aire o de un río, por ejemplo, ¿no? Que, este, pues el, el propietario de una fábrica pues tiene todos los incentivos del mundo a arrojar al agua sus, los, sus desechos, total se los lleva el río y a muela a los que están 20, 30, 40, 50 o mil más kilómetros abajo del río o, este, o más allá, y ahí definitivamente solo una autoridad puede llegar y decirle a, 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 a este, a este, a este privado que está contaminando y que está causando un daño a terceros, este, oigan, pues párenle o, o, o va a haber una, o la autoridad va a ejercer sus capacidades para, para ponerte en orden, ¿no? Pero a partir de ahí ya viene una parte donde yo creo que se vuelve muy difusa la capacidad efectiva de, de, de un, de un gobierno, ¿no? Al final la, eh, eh, Danina mencionó dos servicios que, este, tienen una, los tenemos conceptualizados como superiores en la escala, eh, de, en la, escala de, de, de las cosas deseables, ¿no? Que son la educación y, este, y la, y la salud. Sin embargo, ambas cosas son, son servicios que cuestan, este, como cuesta cualquier otra cosa, ¿no? Este, la, 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 en la vivienda, el entretenimiento, el vestido, toda, cualquiera, de, cualquiera de estas cosas, este, este, al final es un, este, es, es un bien que cuesta. Que les, que, eh, digamos, aquí podemos hablar de el, 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 el gobierno brindando el servicio y cobrándolo, como lo haría un, un particular, cosa que no tendría como mucho sentido. Y normalmente, entonces, cuando normalmente hablamos de que el, el Estado, le hace a través si el gobierno lo da, lo que quiere decir es que no lo va a cobrar. Pero no por no cobrarlo, es gratuito. Y, 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 y ese no, y ese no cobrarlo, eh, bueno, significa que alguien lo tiene, alguien lo tiene que pagar. Y ahí es donde viene mi preocupación de cuando decimos, este, es que el Estado debe incrementar su, este, su, su inversión en salud. Por ejemplo, ahora derivado de que descubrimos que, que, bueno, pues tenemos, nos, nos cae un, nos cae un virus del cielo, literalmente, y, y no sabemos qué hacer con él, ¿no? Y entonces decimos, hay que incrementar la inversión en salud. Sí, pero esa inversión en salud va a costar. Y, este, y, 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 bueno, ¿quién? La, la pregunta es aquí, ¿quién la va a pagar? Y qué consecuencias va a tener que ese, la, que, que esos que la tengan que pagar, la vayan a pagar. Y, y, bueno, por eso es, por eso surge, surge mi punto de, de controversia, ¿no? Este, es fácil, es, 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 bueno, creo que es, es bonito y a todos nos agrada esta idea de decir, el Estado tiene que incrementar su inversión en algo, pero eso siempre tiene que venir acompañado de un, de dónde vamos a sacar, de dónde vamos a sacar el, eh, el recurso. Hola. Eh, ¿podrían cambiar la lámina, por favor? Ah, seguro. A ver, eh, la, no, la anterior. ¿La anterior? Ajá. Bueno, eh, de acuerdo. En parte de acuerdo, eh, y sin embargo, antes de, de la Segunda Guerra Mundial, eh, esto funcionaba desde el lado del Estado, eh, luego el Estado se hizo cargo también de muchas otras actividades, eh, el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta, quizá inicio de los años noventa, cuando aparece el consenso de Washington. Y ahí, eh, bueno, ahí el Estado tiene, o los gobiernos, eh, estatales tienen un re, un repliegue de, de actividades que, dices tú, bueno, este, alguien lo tiene que pagar, bueno, de acuerdo, las telecomunicaciones, la energía, el petróleo, todo esto hay que pagarlo, ¿no? Eh, sin embargo, en manos del Estado había de todo, aseguradoras, equipos de fútbol, etcétera. Eh, el consenso parece, al menos en Occidente, China, creo yo incluido también, otro, otro país, eh, es que el Estado tenía que deshacerse de un montón de actividades, eh, que no le costaban a la gente. Había traslados de, de dinero, había subsidios, había una serie de cosas. Y en esto, creo que es el, algo que plantea Janina en el, en el artículo, eh, también hay un repliegue en la educación y en la salud. Y gradualmente, tanto el, 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 el sistema educativo público como el, el sistema de sanidad, el sistema de salud, se hacen un poco más pequeños en términos relativos, ¿no? Eh, es, es correcto, Janina? Sí, es correcto. O sea, es decir, en términos relativos es más pequeño. Y de ahí también, eh, la propuesta, y, o sea, no es porque lo haya escrito, pero sigo pensándolo, que es progresista. O sea, es decir, tener una política fiscal mucho más efectiva para que el Estado pudiera recaudar. O sea, es, eh, estoy de acuerdo con lo que comenta Edgar en el sentido de que sí, la recaudación no viene porque el Estado es el que provee y no cuesta a la sociedad. O sea, sí tienen que costar a la sociedad. Pero si lo pases de forma eficiente, es mucho más, eh, factible que tengas, eh, un recurso que sí requiere una sociedad. Y que muchos países, eh, lo han hecho y que sí puede funcionar, pero siempre y cuando tenga una política fiscal mucho más, eh, progresista. Que sí puede costar, puede ser, pero sí debe de haber un cambio. Porque al final del día, a pesar de que hay una privatización en la propia salud, eh, mucha gente no tiene la capacidad de pago para hacerlo. Y si no hay una inversión por parte del Estado, eso hace que en la actualidad sea y siga siendo ineficiente. Lo cual se acentúa con las, con el tipo de pirámide poblacional que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en México. Sí, claro. Pensando dentro de 20 años, vamos a ser, no sé qué proporción de la población, vamos a ser viejitos. Si el Estado no tiene ciertos recursos, o va y le compra a Edgar Vaqueira una póliza de seguro y está cierto que va a tener los recursos y atención médica, o el Estado tendría que poner más recursos, sea como sea, ¿no? El sistema. Sí, porque, bueno, al final del día, eh, lo que dices es cierto. O sea, esa epidemia, pues bueno, tendrá un cambio, ¿no? Y eso es lo que debe de, o sea, debe de plantearse. O sea, hace un momento comentaban, bueno, un virus nos cayó del cielo. Bueno, pues sí, pero ese virus que nos cayó del cielo también nos abrió los ojos para ver qué está pasando con el propio Estado y qué está pasando en todo lo que es el modelo, ¿no? No solo económico, sino también internacional. Y replantearnos, ¿no? Hacia dónde queremos ir. Edgar. Bueno, este, ya, 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 ya tocó hace un momento el tema de los, este, de, de, de los impuestos, ¿no? Al final es, ese, ese es como el gran, como el gran tema cuando hablamos de, de, del, del Estado, ¿no? Este, del Estado va a pagar por los servicios médicos, va a pagar por las pensiones, va a pagar por la atención de los, de los mayores, de, de las personas ancianas, o mayores, este, va a pagar por la atención de los desvalidos, ¿no? Este. ¿Podemos seguir la siguiente? Perdón, que te interrumpa. Sí, claro. Para que se vea. Eh, no, y, o sea, digamos, la, la venta siempre, siempre va, siempre va por ahí y, bueno, vamos, nadie se va a parar a decir que, este, que, que, que no es deseable ayudar, eh, bueno, nadie se va a parar y, justamente, es justo lo que estoy a punto de hacer, pero, este, eh, o sea, en general, nadie que busque un cargo de elección popular se va a parar a decir que no es deseable, eh, ayudar a, a estos, a estos grupos, ¿no? Eh, ¿eh, mandé? Yo, yo aquí le veo, digo, esto, esto le veo dos, dos partes, dos partes de la historia, ¿no? Precisamente ustedes tocaron ahorita, eh, bueno, eh, la, la, la pirámide, la, la pirámide poblacional, ¿no? Todos en México sabemos, conocemos que la pirámide poblacional, eh, o sea, este, se está, se está achatando. Digamos, todavía le falta mucho para invertirse, pero, pero se está, se está achatando. Vamos, nosotros, o sea, que nacimos en la década de los setentas, este, pues, dentro de 20 años vamos a ser personas, pues, ya mayores, ¿no? Este, bueno, ustedes dirían, este, sí, ¿no? Está, está, está fuerte, pero bueno, es un hecho, ¿no? Hace 20 años estamos en la universidad, en 20 años, pues, vamos a ser personas ya, 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 ya mayores, ¿no? Ya mayores bajo una óptica diferente de lo que es, de lo que fue para nuestros padres, o para nuestros abuelos, lo que está haciendo para nuestros padres, o sea, para nosotros los 60 años seguramente se parecieran más a los 40 de nuestros, de nuestros abuelos, ¿no? Pero vamos, al final, al final las reyes de la vida no se pueden cambiar. O sea, vamos, estamos envejeciendo, ¿no? Como personas y como, y como país. Y ese, pero resulta que no estamos, este, que México, por ejemplo, no es un país, este, que está ahorrando más, ¿no? Este, las tasas de, las tasas de ahorro de México no, no se han, no se han incrementado significativamente, este, en los últimos años, ¿no? ¿Cuál? Hay muchas explicaciones que podemos, que podemos darle, darle a esto. Pero yo creo que sí juega un papel dentro de eso, esta creencia de que el Estado nos lo tiene que, que nos lo tiene que resolver. Y eso genera un, un, este, saben a lo que me refiero cuando hablo del término daño, daño moral, ¿no? Este, un comportamiento anti, este, un comportamiento desfavorable derivado de una, de una, de una creencia, ¿no? De, ah, bueno, yo no necesito esforzarme en ahorrar, ¿no? Este, porque, al final, estamos en México, el Estado me lo va, me lo va a tener que, me lo va a tener que resolver, ¿no? Este, y bueno, la realidad es que, pues, no, deba, bueno, para de resolverlo, hay que, hay que caer en una, en la trampa, en la trampa fiscal, que es precisamente, este, este, este tema de la, de la progresividad, ¿no? Este, si tú le subes mucho, bueno, para empezar, en una sociedad como México, donde hay relativamente pocos entes, este, entes productivos, este, o altamente productivos, las tasas que tendrías que meterle a, 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 al ingreso de esas personas, prácticamente desincentivarían el trabajo, ¿no? Nadie, ¿quién va a querer trabajar con una tasa del 70, del 70%, ¿no? Este, de una, de una tasa marginal del 70%, del 80%. Mejor huyes a Rusia. Mejor huyes a donde sea, o bueno, no, a ver, seamos, seamos claros, este, lo bueno de, ahora sí que es lo bueno que está nuestro canal, podemos decir las cosas, ¿no? No, 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 no tenemos que limitarnos. Puedes no ir a ningún lado, simplemente te vas a la economía, a la economía informal. Está lleno de, de, de mecanismos que, para fingir operaciones, mover dinero de un lado para el otro, este, o sea, somos los expertos en el tema, no tienes que ir a ninguna, a ningún lado, ¿no? Este, digo, se vuelve, se vuelve muy gravoso para los, para las personas que están en una nómina, o sea, pero pronto van, o sea, si las tasas de impuesto suben, bueno, ya por sí, por eso es que todo, la gran mayoría de los sueldos se pagan por outsourcing, no nos engañemos, ¿no? Este, es, es una medida de, es una forma de evasión fiscal. Es una forma de evasión. O sea, esa es la verdad, lo podemos decir como quieran, pero la realidad es que el éxito de los outsourcing en México, digo, lo venden como que, este, para que controlar mejor los pasivos laborales, es una evasión fiscal, y si, y si, y si, y si, se, se cargan aún más las tasas, pues lo único que van a hacer es lograr sacar a los pocos que quedan, este, bueno, no sé si son pocos, son muchos, la verdad es que ese dato no lo sé, pero los únicos que van a hacer negocios son los, este, los, los que se dedican al outsourcing, ¿no? Este, por, por, esa es, digamos, fue de un lado, y al final la realidad es que no te va a alcanzar, porque además, ¿dónde empieza, ahora sí que dónde empieza la, la riqueza, ¿no? Para empezar a tasar en una forma muy, muy agresiva, ¿no? Este, hoy una persona que gana 500 mil pesos al año, bueno, y ahora después de la devaluación estás hablando de 20, 20 mil y fracción dólares, en México, ya, ya estás pagando tasas de impuestos cercanos al 30, tasas de impuestos cercanos al 30, al 30%, este, vamos, es una persona no es, una persona que gana 20 mil dólares al año no es rica en ningún lado, ¿no? Este, no, 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 no es rica en China, no es rica en la India, ¿no? Este, no es mucho menos en la Ciudad de México, ¿no? O sea, y ya estás sometida a pagar una tasa muy alta, una tasa muy alta de impuestos, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Subirle más esas, subir más esas tasas? Bueno, vas a lograr, este, vas a lograr desincentivar el, este, el trabajo de una forma muy importante, desincentivas la acumulación de capital, al desincentivar la acumulación de capital, desincentivas el crecimiento económico, haces que la economía se ralentice, ¿cómo se ralentice? O sea, la economía de México, este, lleva dos décadas disminuyendo, a ratos, a ratos mejora, este, sobre todo después de las caídas, ¿no? Este, el crecimiento económico, pero la tendencia de largo plazo, ya sin incluir el último trimestre, que bueno, ya sabemos, volvemos al tema del virus que cayó de, quién sabe de dónde, ¿no? Este, la verdad es que la economía mexicana es una economía ralentizada, ¿no? Este, a estas tasas de, a estas tasas de crecimiento, bueno, las tasas que teníamos antes de la crisis del COVID, pues no vas a sacar, no lo, no sacas gente de la, no sacas gente de la pobreza, y, este, y seguramente hasta hunde, bueno, estás hundiendo a, a la parte de menores, de la parte baja en términos de ingreso de la, de la, de la clase media, ¿no? Ahora, hay otra, este, la, la realidad, típicamente, ¿no? La gente recurre al ejemplo de los países nórdicos, cuando habla de, de esto, pero los países nórdicos no son particularmente, no son, no son sistemas particularmente progresivos, ¿eh? Son sistemas relativamente planos, sí, sí hay una progresividad, pero, pero vamos, ahí la idea es que desde que el, con muy poquito ingreso ya pagas una tasa muy alta de, una, una tasa muy alta de impuesto, ¿no? Este, y obviamente, pues tienes al grueso de la población trabajando, o sea, trabajando en la economía formal. En la economía formal, exacto. Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, no pretenden, ni nunca han anunciado pretender la redistribución del ingreso, ¿no? Este, simplemente es una sociedad que ha, que, bueno, pues, llegó al acuerdo de, de entre todos pagarse una muy cara red de, red de seguridad, ¿no? Y sí, claro, los más productivos pagan más. A ver, esto, esto que dices, perdón, que, que, esto, esto, esto que dices con el ejemplo de, de los países nórdicos, viene un poco a contrapelo de lo que nos dice en este instante la lámina. Porque, en realidad, los países nórdicos tuvieron cierto éxito, invirtiendo el dinero, recursos fiscales, y, 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 y encontraron un relativo buen éxito. Pero es que esto no ha ocurrido en, en el resto de los países. Quizá Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, un poco, hasta, estoy pensando en Japón, hasta la década de los 70, el inicio de los 80, quizá. Pero, fuera de algunos casos específicos, la realidad de las cosas es que, eh, el, el hecho de que el Estado se meta a, a invertir, 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 normalmente tiene resultados contrarios a los que se buscan. Y, bueno, no digamos los ejemplos como China o la Unión Soviética, ¿no? Este, después de la Segunda Guerra Mundial, eso, digo, claramente, claramente esos modelos fracasaron. Pero aún, eh, las economías de Occidente, estoy pensando en América Latina, estoy pensando incluso en Estados Unidos, eh, suelen tener baja, baja eficiencia de, de recursos fiscales. O sea, la, la, la capacidad de transferir a la población es relativamente baja. Y, no obstante, estamos aquí teniendo esta discusión. Que es muy interesante, eh. Pero es que también es muy dura. Porque eso, también es por los modelos, o sea, no es lo mismo un modelo europeo que un modelo latinoamericano. Por eso, tienen que cambiar la visión. De hecho, el artículo que yo escribí tiene un, tiene una visión más internacionalista. Es decir, eh, lo que se busca es entender, eh, un modelo más progresista. En donde el Estado no debe de tener esa visión totalitaria, sino que se tiene que entender con, como aquel Estado que tiene que proveer de mayores recursos. Y el neoliberalismo no está peleado con el Estado. Cuando, cuando dices mayores recursos, cuando dices mayores recursos y, 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 y además con un enfoque internacional, ¿estás queriendo decir que el Estado así está cumpliendo una de sus funciones de proveer la seguridad, la estabilidad? ¿Es eso? Tienen que proveer la seguridad. O sea, la seguridad no solamente es territorial, sino la seguridad financiera, económica. Es parte de la función de un Estado. Pero, fíjate, lo que dice Edgar es, eh, sí, de acuerdo, ok, pero ¿quién lo va a pagar? Sí, lo sé. Y él es un problema muy serio, porque la sociedad no está convencida. O sea, en países como América Latina, México, la verdad que tienen muy poco margen fiscal para incrementar. Yo, 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 yo ahí. Etcétera. Pero es cambiar la visión. O sea, ese, por eso es tan, por eso el artículo o el propio artículo es, eh, es tan debatible. O sea, porque esa es la visión y lo que dice Edgar en ese sentido. O sea, es decir, ¿quién lo va a pagar y quién está dispuesto a pagar esa cantidad? O sea, es decir, o ese recurso. Porque, por lo general, lo que ha sucedido en países latinoamericanos, en México, no hay que irnos más allá, pues no estás dispuesto a pagar impuestos. O sea, hasta las empresas con grandes empleados no quieren pagar impuestos, ¿no? Hace poquito dijeron que se iban a amparar, ¿no? Frecuentemente, frecuentemente se amparan. Mi punto ahí, regreso a la idea de, este, o sea, cuando una sociedad en su conjunto decide que es más importante, o sea, la mayoría de la gente así lo acuerda, crear esta red de protección entre todos, de una forma colectiva, digamos, solidaria, a, este, que unos pocos, que unos, que los más productivos logren, se enriquezca, acumulen una gran cantidad de capital. Yo creo que puede, yo creo que puede funcionar. O sea, y miren que lo digo yo, ¿no? Pero el tema es, el tema es que en la gran mayoría de los países, o sea, esto te puede funcionar en una sociedad relativamente homologada en cuanto a los niveles de capital de cada núcleo familiar. Si esto lo quieres aplicar a una repartición de la riqueza, ¿no? Como es lo que te acaba sucediendo en América Latina, porque las diferencias son, entre los que tienen y los que no tienen, son, son muy grandes. Acabas generando un modelo, un modelo insostenible, o sea, ¿sabes? Como el caso Argentina, ¿no? ¿Mande? Como el caso Argentina, que fracasan y fracasan y fracasan. Bueno, Argentina es un modelo, o sea, Argentina en sí mismo es una cosa digna de estudiarse y de platicar y de visitarla si se puede y de leer. O sea, a mí me sorprende que les queda muy claro, muy lejos a los intelectuales anglosajones, ¿no? Y entonces no les llama mucho la atención, además es un caso latino. Y bueno, creo que en México no somos tan andosos a esas investigaciones, ¿no? Pero Argentina es un país, ustedes lo saben, este, a principios del siglo XX, al finalizar la Primera Guerra Mundial, Argentina tenía un nivel de vida similar al de, al de, un nivel de riqueza, muy mal distribuida, pero un nivel de riqueza similar al de las naciones europeas antes de la guerra, ¿no? Este, en su momento, después de la guerra era superior al de la, al de, al de una, al de Francia, al de Alemania, que estaban arruinadas, ¿no? Este, pero entran en esta dinámica de, de querer repartir, ¿no? Este, de querer igualar. Caen, este, incluso tienen otro increíble influjo de dinero durante la Segunda Guerra, durante la Segunda Guerra Mundial. Y luego, bueno, lo que ocurre es que llega Perón, ¿no? Y Argentina ha logrado una cosa que es un milagro. Destruir el valor de su economía cuatro veces en cuatro generaciones. Este, en ochenta años han destruido su economía cuatro veces. Este, están trabajando activamente en la, en la, en la, en la quinta, ¿no? Este, esto es digno de análisis. Esto de, yo creo que debería de ser digno de muchísimas, de muchísimas pláticas, ¿no? Este, pero bueno, al final de cuentas que cuentas creo que el camino argentino, lamentablemente, no tienes como mucho para dónde huirle. Este, hay, no hay. Es, es, es igual que en las familias. Primero, primero tienes que crear el capital y luego te pones a pensar en ideas creativas para utilizar el capital. Habrá quien piense que un uso del capital es, este, pues entre todos vamos a tener una red de seguridad social muy grande que garantice que ninguno tenga, pues la, la incertidumbre de si pierde su empleo, que va, va, este, que va a ser de él o de ella y que tenga servicio médico por a lo que ocurra. Este, o habrá, y habrá casos, digo, oye, habrá sociedades que digan, oye, no, pues aquí es una sociedad mucho más particular y bueno, pues creemos firmemente que cada quien se, se gana lo que tiene, ¿no? Este, bueno, pues es otra, es otra solución. Pero en cualquiera de los casos, antes de tomar esa solución, tienes que haber creado el capital. Y si no has creado el capital, yo creo que tienes que dejar de jugar en, este, no es que no es un tema de enfoque, es un tema de que no tienes con, con qué, por ponerlo en el lado de una, de una familia, ¿no? Es que no importa cómo manipul, cómo barajes las tarjetas de crédito. Si tienes deudas, o sea, lo que tienes que hacer es no tener deudas, ¿no? Este, y ya después ya puedes pensar en cosas originales para, para usar tus recursos. Creo que ese es el punto, el punto central. Yo, yo creo que América Latina no está en ese, o sea, no dudo que llegue, digo, espero, ¿no? Que llegue el momento en que nos tengamos que hacer como sociedad esa pregunta. Bueno, estamos preparados para dar un, para, para, para aumentar la inversión en el, este, en, 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 en un estado benefactor. ¿Es lo que queremos como, como sociedad? Bueno, será una votación que ocurrirá en el futuro y probablemente, y no, y, y, y bueno, ya, no, ni idea que, que se vaya, que se vaya a acabar, a acabar determinando, ¿no? El ejemplo de los, o sea, en este momento, el ejemplo de los Estados Unidos es muy, a mi juicio es claro, ¿no? Hay dos propuestas y tienen divididas casi 50, 50% al país. Una parte del país dice, no, este, yo, nosotros creemos que, que cada quien tiene que tener derecho a lo que se gana con su trabajo, y eso incluye la salud, la pensión, etcétera, etcétera. Y la otra mitad dice, no, nosotros creemos que, 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 que hay que repartir, que, que hay que crear esa red y pagarla, y pagarla entre, entre todos, ¿no? Digamos, eso es como, como la, la discusión así ya final, quitando, quitando las temas de que, filias y fobias de, 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 de si el presidente Trump o no el presidente Trump, y que, este, quién les cae muy mal y quién no. O sea, el, el, el tema, Estados Unidos es un país muy, muy rico, que está en esa discusión, ¿no? O sea, pero ellos están en esa discusión. ¿Nosotros qué? Nosotros no estamos para estar en esa discusión, ¿no? Creo yo, esa es mi opinión. ¿Pueden pasar a la siguiente lámina? ¿Seguro? A ver, este, tomando un poquito la, la, la idea, esto, esto que decías, Edgar, también tiene, está relacionado con un viejo debate de, 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 qué tiene que hacer antes una, una, una sociedad, una economía, crear una masa de riqueza tal, y luego irla repartiendo mediante políticas públicas, políticas fiscales, o tiene que ir consiguiendo un cierto crecimiento que sea más o, más o menos igual o más o menos parejo entre, entre, entre todos, ¿no? Y, y ese es un, un, un tema de desigualdad en el ingreso. Creo que es, tiene que ver con lo que estamos platicando, pero no es realmente el tema. Bueno, creo que a lo que, a lo que se refería Janina en, en, en su artículo es a que, a quererlo o no, el, esta situación de la pandemia, nos, nos, nos deja, nos deja ver lo poco preparado que están los, 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 los estados, los, y los sistemas incluso privados de salud para, para algo tan serio como una pandemia como esta. Uno se puede preguntar quién lo va a pagar en el futuro o quién lo está pagando en la actualidad. Bueno, el programa de 30 de, creo que son 3 billones de, 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 de dólares. Eh, claramente lo están, lo van a pagar los contribuyentes. O sea, es con, con factura fiscal. Lo van a pagar entre todos. Hacia el futuro. Y bueno, ni hablar, este, así se presentan. Pero, las cosas. Pero creo, creo que sí tienen un punto, eh, aquellos quienes, como Janina, que, que, que dicen, bueno, ¿estaban preparados los sistemas de salud o estaban más o menos desmantelados después del consenso de Washington? A mí me parece que, lo voy a repetir. La respuesta es bastante evidente. O sea, a mí me parece, y, o sea, sí, eh, entiendo el punto de vista de Edgar y sobre lo que habla, sobre cómo debes de recaudar el capital y la importancia de ello y que muchos países latinoamericanos, eh, no lo cumplen. Y me queda claro el caso de muchos países como Argentina y podemos poner muchos países de Centroamérica y también la misma corrupción en países asiáticos, etcétera. Pero me parece que esto habla también de políticas públicas que deben de tener en cuenta los propios gobiernos. O sea, eso ha sido uno de los problemas claves en los países. O sea, es decir, el consenso de Washington siempre ha sido algo muy criticado en los países latinoamericanos. Y hay que decir que, y en nuestro caso también, cuando se dio al consenso de Washington, y lo dice la misma lámina que está ahorita en este momento, el Estado adelgazó lo que tenía que hacer como actividad. O sea, se quedó en sus laureles y dejó a un lado la educación y la salud. Me queda claro que sí es parte de la sociedad contribuir, sí puede ser, y sí es costoso, sí también puede ser costoso para todos nosotros. Pero también tenemos que cambiar el chip porque un día podemos estar en una situación y en otro día otra. Y entonces, si el Estado tiene que pensar qué va a hacer en el tema de salud, esta idea del seguro popular, pues a lo mejor a muchos no les pareció, pero el desaparecerlo, pues era costoso y también lo que viene hacia adelante, porque de alguna manera sí estaba dando, proveyendo cierta seguridad a ciertas personas que no podían tener la posibilidad de tener otra clase de salud. O sea, es decir, hay gente que dice en esta pandemia, dice yo no puedo tener, ahorita bueno, ya firmó un convenio el gobierno con los hospitales privados y demás, pero pues si no hubiera eso, pues dices mejor me muero en mi casa. O sea, si estoy afectado de ello. O sea, porque no tengo la capacidad de pago. O sea, es decir, si es un problema serio y si es un problema que debe ser un compromiso de la sociedad y de estas políticas públicas. Es decir, lo que entiendo bien, sobre todo en los países que no son ricos, el problema de un sistema de salud tampoco capaz, como en el caso de México habrá incluso países cuyos sistemas de salud sean todavía más precarios. Pero incluso en los países como México, el problema se agudiza más, es mucho más agudo que en los países desarrollados. Por lo tanto, por lo tanto, pues no parecería ni lógico, no sé si lógico, quizá la palabra es más insensato, que el Estado dedique una buena cantidad de recursos. Además, el Estado gasta en muchas otras cosas absurdas que no sirven para nada. Y eso hay que señalar, ¿no? Es decir, que acaso no sería mejor que el Estado se lo replantee a brados más impuestos, impuestos progresivos o reorientación del gasto. Estamos claros que en México votar dinero como lo hace este gobierno es la peor receta. Y lo que iba a comentar es que a mí me parece que en los últimos tiempos, tanto en México como en otros países, los que están al mando de los propios países son muy arrogantes, necios y pocos entratos. Entonces, es una combinación que hace que las propias políticas públicas no funcionen. Bueno, de mi lado, quiero aclarar que... Tengo que hacer una observación para los que ven el video. Una de las reglas es mantenerlo muy apolítico, pero bueno, nuestro moderador se emocionó en sus opiniones personales sobre la acción del actual gobierno. Yo no, no dije nada. No, no, no dije el moderador. Además, luego lo aclaro, pero por supuesto la regla principal es que todo el mundo está en su derecho de expresar cualquier opinión que se quiera sustentar en este espacio. O sea, la idea es que sea un espacio de conversación libre, ¿no? Claro. No, o sea, pues, a veces... Esa es nuestra... La diferencia con un medio establecido que, bueno, tienen que quedar bien, tienen que decirlo políticamente correcto, etcétera, ¿no? Pero bueno, de mi lado y como conclusión, yo sí me parece que, digo, y esto viene ya a nuestra experiencia personal en la oficina. O sea, desde luego siempre va a haber muchas personas que estén en una situación económica donde no haya... Es una trampa de la que no haya... De la que no hay salida, ¿no? Y ese grupo y a esas personas siempre... Habrá que pensar maneras de abrirles el camino sin crearles... Vamos, de abrirles el camino, no de crearles malos... O sea, sin darles incentivos perversos, ¿no? O sea, a ver, al final yo sí creo, y es una creencia, que el ideal es que todo el mundo tenga la capacidad de generar y ahorrar suficiente de capital para poder decidir si quiere... ¿Qué es lo que le es más prioritario en la vida, no? Y habrá personas que les es prioritario hacer fiestas, ¿no? O sea, tengo tres hijas, no las tengo, pero tengo tres hijas, se ponemos que tuviera tres hijas, y para mí la prioridad es fiestas de 15 años. Estoy en mi santo... Y por lo mismo, ni ahorro, ni compro seguros de gastos médicos, ni me preparo de ninguna manera. A mí lo que me importa es hacer fiestas de 15 años. Hombre, estoy en mi derecho, nadie puede decidir, pero en juicio, es violatorio de la libertad de ese individuo, que, bueno, ya expresé que yo considero que la libertad es la propiedad privada, la vida y luego la libertad son las propiedades privadas más valiosas, ese individuo puede hacer con su capital lo que se le dé la gana. Pero, ¿qué sucede si ese individuo, bueno, pues sigue por este camino y llega una pandemia, ¿no? Bueno, si no ahorró, si no previó, si no, etcétera, etcétera, bueno, pues eso va a... Se va a encontrar con que no tiene los medios para enfrentar una contingencia, ¿no? Este, habrá otro que sí digan, oye, pues nos... Pues sí, nos tenemos que apretar el cinturón, tenemos que restringir, tenemos que hacer esa serie de cosas, pero tenemos que lograr un ahorro de tantos miles de pesos cada año, ¿no? O sea, ese es nuestro objetivo familiar. Ahora sí que caiga quien caiga, yo, este... Prácticamente al precio que sea, ¿no? Y una solución, y este tipo de soluciones, el Estado resuelve, yo creo que desincentivan mucho estas prácticas que yo considero sanas. Y entonces al final de cuentas, bueno, creo que vuelvo al punto inicial de la discusión, ¿no? En un país como México, un incremento en la inversión en salud, uno, en salud, en la educación, en lo que sea, solo se puede fondear vía recursos, mayores tasas impositivas. Esas tasas impositivas van a pegarle al crecimiento y disminuir la capacidad del país de generar capital. Esa disminución en la capacidad de generar capital disminuye la posibilidad de que más personas tengan suficiente capital para poder tomar libremente su decisión de qué quieren hacer, cómo quieren manejar sus vidas. Ningún empleado público o funcionario electo o intelectual o visque experto puede decidir mejor o tiene mejor derecho, yo no sé si puedo decir mejor o no, pero tiene mejor derecho que el dueño de su trabajo a decidir por su trabajo. Entonces, bueno, habrá gente que la salud no le sea un tema tan importante. se quiere gastar el dinero en otra cosa, ¿no? Tampoco tenemos el derecho a tasarlo, ahora sí que, a utilizar el poder coercitivo del Estado para sacarle el producto de su trabajo para utilizarlo en algo que nosotros consideramos, pongamos, que consideramos un mejor bien, ¿no? Sí, bueno, a lo mejor suena bien decir que la salud es más importante que la fiesta de 15 años. Bueno, a lo mejor para ustedes dos, a lo mejor para mí, un tercero no. Entonces, yo sí soy, la verdad sí soy, sí he estado preocupado, o sea, estoy mucho más preocupado por el efecto que tenga la pandemia en la creación de esta idea de que el Estado tiene que hacer más cosas que por el virus. O sea, el virus es un virus, es un virus, es agresivo, es peligroso, en cierta, hasta el nivel hasta lo que son los virus, ¿no? Las ideas intervencionistas que pueden estar tener las mejores intenciones, esas son mucho más, mucho más peligrosas a mi juicio. Yanina. Pues bueno, en conclusión, yo considero que esto nos da un nuevo, una nueva visión de lo que debe de ser el Estado, considero que tenemos que replantearlo nuevamente, también considero que esta es una crisis y lo puse en el propio artículo sobre el tema del empleo. Realmente es algo que es muy, muy preocupante, o sea, con parte de esta parte, ¿no? O sea, ¿qué viene después de este virus? O sea, de las decisiones que tomen gobiernos que desde mi punto de vista no solo en México, sino en el mundo se están viendo con una arrogancia que no están entendiendo lo que está sucediendo y cómo plantearlo. Y me parece que sí tiene que haber una reflexión hacia qué modelo tomar y, bueno, algunos me decían que me iba por el modelo keynesiano. Sí, probablemente sí. Y, bueno, creo que, pues, por lo menos dejo ahí algo en las personas para reflexionar. O sea, esto es lo que para mí era importante. O sea, es decir, plantearse algo y de ahí que por eso hice el artículo. Bueno, pues, muchas gracias. digo, al final esa es la idea central de esto, intercambiar ideas, ¿no? El ejercicio de intercambiar ideas lamentablemente lo hemos perdido. Tú estás en la academia, así es que esa te la podemos encargar a ti. este, porque, bueno, el tema este de, yo sí creo que es muy lamentable esto que nos ha sucedido en México y también pasa en otros países, ¿no? Entonces, vuelvo al ejemplo de los Estados Unidos. La discusión se vuelve, o piensas, bueno, no hay discusión, ¿no? Es un, o piensas como yo o inmediatamente paso al insulto, ¿no? es tal por cual multiplicado a la tal, ¿no? Y eso es absurdo. O sea, eso no puede ser. Las personas tenemos que tener la capacidad de intercambiar puntos de vista. Muchas veces, no nos, o sea, es más, ni siquiera se trata de ponernos de acuerdo, ¿saben? Es simplemente la posibilidad de exponer nuestras ideas, exponer nuestros puntos de vista, intercambiarlos libremente y digo, a veces se podrá, se podrá construir, construir algo, a veces no se construye, bueno, no se construye, no se construye y ya, se pasa el rato, ¿no? Exacto. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Que a veces el no ser respetuoso es un problema. Sí, no, o sea, yo creo que al final, o sea, quien nos haga favor de ver esto, bueno, aquí van a haber dos puntos de vista, pero creo que es lo más interesante, ¿no? O sea, puede uno discutir, debatir opiniones, confrontar dos puntos de vista y insisto, a veces se construye algo, a veces no se construye, a veces se construye hacia un lado muy paralelo que nunca se hubiera imaginado, pero siempre debe de haber, las personas debemos tener esa capacidad de intercambiar, de intercambiar ideas en una forma, en una forma respetuosa. O sea, en el momento en que para expresar una idea tengo que acompañarla de un adjetivo, bueno, de un calificativo para mi, este, para la persona con la que estoy debatiendo una idea, este, lo que sucede es que no puedo debatir, o sea, no tengo ideas, no tengo ideas, entonces tengo que recurrir a los adjetivos, y eso empobrece mucho. Este señor modeador, pues si quiere usted dar la despedida, por favor. Bueno, solo gracias, darle las gracias a Yanina que nos hizo el favor de debatir el día de hoy. Encantado. Gracias a ti también y incentivar a nuestros amigos a que nos sigan, nos sigan viendo y escuchando en estos, en estos debates, en estas charlas, siempre hay cosas interesantes que resultan acá y bueno, darles las gracias, vean el canal de BIC, hasta luego. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube. Suscríbanse a nuestro canal, por favor, o suscríbanse a nuestro canal y síganos, síganos en nuestras redes sociales. Gracias. Gracias chicos, buena tarde. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.